Integrantes del Club Rallyístico de Oaxaca anunciaron el Campeonato Estatal de Rallys de Regularidad, el cual iniciará el 16 de mayo y constará de tres fechas. El Rally Caminos del Mezcal, la tercera fecha que es Rally del Valle al Pacífico, tiene la ruta Oaxaca, Salinacruz, Bahías de Huatul, cuando estaremos terminando el evento. Tanto el tesorero del Club de Motor, Misael Ferrer Cortés, dio a conocer los costos que deberán pagar los pilotos para participar en dicha justa. El costo del Rally Tierra del Sol, que lo tenemos el 16 de mayo, será de dos mil quinientos pesos. El costo del Rally Caminos del Mezcal, que es el 5 de septiembre, será de mil quinientos pesos. Y por último, el costo del Rally del Valle al Pacífico será de seis mil quinientos. Cabe destacar que el Campeonato Estatal de Rallys es avalado por la Federación Mexicana de Automovilismo, por lo que cada tripulación deberá de cumplir con todos los trámites que regula el organismo. Por último, los presentadores del certamen destacaron que en este año se espera la participación de 20 a 25 tripulaciones. Asimismo, aseguraron que a la par con el Rally del Valle al Pacífico, se correrá una fecha del Campeonato Nacional de Rally de Regularidades. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.